Bueno, Alejandro, la verdad, felicitaciones, un esfuerzo valvo de todo el equipo, se mataron en la cancha físicamente, se lo vio que dejaron todo, y bueno, cuando estábamos abajo también lo pudieron empatar. La verdad que es re bien, estamos logrando lo que un equipo necesita, esa tranquilidad, ese esfuerzo, esa actitud, muchas veces podés ir perdiendo, no hay que volverse loco, tenemos material, lo pudimos empatar y después bueno, hay que saber sufrir, y la verdad que hoy nos vamos contentos. El equipo hizo un esfuerzo tremendo, un rival que de local se hace fuerte, y la verdad que, puertas adentro, no dimos un abrazo, se están haciendo las cosas bien, los muchachos que llegaron, la verdad que se adaptaron a espectacular, se lo vio bárbaro, así que la verdad que muy contentos. La pelota es espectacular, perdóname, la pelota abajo, espectacular, la verdad que nosotros la vimos adentro, vos sobramos acá. Bueno, gracias, gracias, la verdad que me siento espectacular, me siento re bien, feliz, de estar acá en Atlanta, y con el objetivo en la cabeza. Los primeros 10 minutos, había que aguantarlo, porque se venían, se venían y ellos habían perdido, y tenían que ganar, sí o sí. Y es normal, es normal, así que ahí es donde está. El marco también, viste. Ahí es donde está la jerarquía de cada uno, de saber aguantar el momento, de las pelotas decisivas, ganar, ganar los duelos, así que la verdad que bien, contentos. No, pero me gustó porque el equipo le pone todo, cuando no hay fútbol le pone huevo ahí. Exactamente, la actitud no se achica. La actitud no se negocia, no vamos a negociar la actitud de ningún lado. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. Los reflejos de hoy, en efecto, se felicito. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Hasta luego. Gracias.